Estamos de regreso para contarles un tema que realmente año a año preocupa y son los incendios en la Chiquitanía. Les voy a mostrar imágenes para recordarles que justamente hoy se cumple el tercer día de una alerta que mantiene justamente a San Matías con preocupación. Los incendios se han reactivado, pero la gobernación ha habilitado también esta alerta y ha movilizado a la gente. Esto nos pone siempre en la disyuntiva de si de una vez por todas tenemos una estación de bomberos propia en la zona de la Chiquitanía para evitar que la movilización no llegue a tiempo. Es lo que más preocupa, desde las zonas turísticas hasta la gente que está dedicada, por ejemplo, a algo maderable, como hemos conocido recién, plantaciones de eucalipto. Todo es un peligro, todo es pérdida si no sabemos reaccionar a tiempo. Nos acompaña a esta hora de la mañana la señora Alejandra Sandoval. Ella es responsable de la Secretaría de Medio Ambiente y la Gobernación y con ella vamos a conocer qué se ha hecho hasta la fecha. Hay grandes esfuerzos, pero siempre digo, mantiene al departamento con mucha preocupación la situación reiterativa de los incendios. Buenos días. Sí, muy buenos días, Pamela. Sí, comentarle a la población de que es el compromiso que tenemos como gobernación poder hacer la atención inmediata y oportuna de los incendios. Sin embargo, nos debemos también algunas políticas, algunas competencias de autorizaciones, de quemas. Entonces, es realmente alarmante. Tenemos ya aproximadamente 52 mil hectáreas ya quemadas en el departamento de Santa Cruz en lo que va del año y solamente en San Matías, entre el primer y el segundo evento que hemos tenido en este año, llevamos aproximadamente 23 mil actualizados. La cifra es bastante alta. Y usted ha tocado un punto. Es decir, si ustedes están para prevenir, alertar y sofocar, hay una institución anterior a esta que es, por ejemplo, la que hace dotación de tierras. ¿Todavía sigue existiendo esto? ¿No ha habido claridad, no ha habido voluntad de parte del INRA de parar con esto? Del INRA en la dotación de tierras y del ABT en la autorización y sanción y fiscalización de estos incendios. ¿Incendios controlados como tal existen o esto deberíamos decir que son incendios ya descontrolados? Evidentemente, en el departamento existen quemas controladas, pero este mes ha sido muy ventoso. Entonces, por las condiciones climáticas, no era responsable seguir autorizando porque iba a haber mayor riesgo de descontrol de estas quemas. Hoy día van a hacer un sobrevuelo, secretaria. Sí, no fuimos invitados al sobrevuelo. ¿Quién organiza esta condición? Por lo general, los sobrevuelos lo organiza Defensa Civil, pero entiendo que ha sido una convocatoria abierta, sin embargo, entonces, pero estamos nosotros trabajando por tierra, porque este, al ser un incendio de pastizales, tiende a ser un incendio rastrero. Entonces, es muy difícil, por el humo que se genera, que de arriba usted pueda tener una capacidad para poder generar alguna estrategia. Es más, en terreno. O sea, que realmente en este caso poco vamos a lograr ver, quiere decir usted, desde arriba, por mientras. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, para nosotros elaborar un reporte de nuestro sistema de alerta temprana para saber cuánto ha sido la afectación de hectáreas. Tenemos que esperar mucho tiempo, que pasen uno, dos, tres satélites recién para poder más o menos ver la afectación, porque hay mucha nubosidad en este momento. ¿Hay una especie de equipo completo trabajando en el incendio? Quiero decirle en el buen sentido, es decir, todos, nivel local, nivel gubernamental, están trabajando juntos por el tema del incendio. Se está trabajando a los tres niveles de gobierno. Se está trabajando a los tres niveles de gobierno. Bueno, y explicar también a la ciudadanía cuáles son los actores en este momento. Y estamos nosotros como gobernación con la brigada de expertos, están técnicos del ABC, están técnicos de la alcaldía y también están los guardaparques del CERNAP, que sí, estos corresponden al gobierno central. Carlos Velarde está con nosotros. Vamos a saludarlo al alcalde de San Matías, para que él nos cuente la situación que es crítica. Decíamos, cada vez que hay incendio por estas fechas, alcalde, es realmente la movilización del pueblo y de quienes tienen, de repente, plantaciones específicas. Hablamos de eucalipto, por ejemplo, u otras actividades en el lugar. Muy buenos días, la saludo, Pamela Moreno. ¿Cómo es hoy? ¿Cuál es la situación hoy frente a esta nueva alerta que reaviva el fuego en la zona? Muy buenos días, querida Gabriela. Un saludo, Pamela, perdón, Pamela. Un saludo y agradecer a la Revolución por ser la primera televisiva que nos llama para informar de esta situación. Si efectivamente se han o hay grupos de calor dentro de la provincia de Sandoval, justamente el día de ayer hemos tenido una reunión de coordinación con el ejército, a Betel, a su gobernación, y el municipio, para entrar. Hoy en día está entrando una brigada de efectivos ya para apoyar en un incendio que está ahorita en la zona de Santo Rosario, dentro del área Agnes San Matías. Esta es la tercera brigada que está ingresando. El apoyo que estamos haciendo para que se pueda confrontar, porque la verdad es que muchas veces ellos, como dicen, es incontrolable. Estamos... Sí, adelante, alcalde. Es importante el apoyo, como que decimos, San Matías ha sido uno de los mayores afectados, mayores afectados en 2019, ha sido el número uno. Hoy estamos recién iniciando las quemas, o sea, adelantadas en esto, pero por la sequía que tenemos dentro de la zona. Entonces, se están tomando las previsiones. Lamentablemente, vamos a decir nosotros, como municipio, ya se nos están agotando los pequeños recursos. Imagínense, viene el mes de agosto, septiembre y octubre. En apenas, creo que un mes, ya no vamos a abastecer para poder colaborar. Ya, porque también tenemos otras obligaciones en el municipio. Usted sabe la situación que estamos pasando. Alcalde, siempre decimos, ahí somos reactivos, ¿verdad? Y usted comparte un poco la idea que en un tiempo se dijo que la chiquitanía merece, necesita una estructura de estación de bomberos fija, cuerpos de bomberos forestales fijos. Esto se ha tratado muchas veces, pero como que no comienza a tener ya definitivamente un proyecto serio. ¿Qué piensa usted? Mire, nosotros, San Matías, somos propensos a la quema total. Porque es una área pantanal de paja, podemos decir de pasto, ya que eso es como una gasolina, una bomba de tiempo. Y lo vamos a ver. Hemos pasado unas imágenes como el fuego arrasa, como el fuego vuela, en otras palabras. Y los afectados son los animales los que viven dentro de esta área protegida. Hasta ahora no hemos, lo que nos espera a nosotros es que declaremos zona de desastre para que los que nos puedan ayudar más con fuerza. Nosotros como municipios estamos apoyando en el tema de alimentación, transporte y combustible en lo que se puede. Como le digo, va a ser insostenible de aquí un poco de tiempo poder ya contar y apoyar con recursos a los bomberos o los voluntarios. Por eso es que pedimos a las instituciones que puedan ver este tema, ayudarnos, ¿no? Ya desde ya, 2019 llevó bastante ayuda. Y eso que aún todavía no ha entrado a las comunidades cercanas aquí a San Matías. Recién está dentro del nuevo pantanal en las reservas. Y nuestras comunidades que están con esa men en la boca de que cualquier rato le aparezca un incendio. Es así, quiero agradecerle, alcalde, su preocupación ha sido ya pública. Regreso con la entrevista para cerrar un poco la idea. Vemos siempre esto, ¿no? La desesperación, el poco recurso y la voluntad enorme que tiene la gobernación de incluso equipar a los bomberos forestales. Pero algo más están necesitando. Ya no podemos seguir perdiendo flora y fauna, secretaria. Sí, evidentemente ya no podemos seguir perdiendo recursos naturales, ¿no? Entonces, sí, la gobernación está haciendo el esfuerzo para poner una unidad de bomberos forestales en San Ignacio. De hecho, ayer se terminó la prueba a la convocatoria pública que se hizo. Entonces, se va a instalar una unidad en la chiquitanía. El lunes también está ingresando una brigada del programa de biodiversidad que tenemos para hacer el rastrillaje de fauna. Sin duda tenemos especies endémicas en el lugar. Entonces, estamos con preocupación y comprometidos también. Queremos agradecerle. Esa es la buena noticia. Definitivamente pensar que una localidad ya lo tenga ya es un alivio. Y entendemos que la estructura mayor se vendrá a dar de aquí a poco, ¿no? Realmente, abastecer a toda una chiquitanía en un momento como lo ocurrió en el 2019, todavía no estamos en condiciones, ¿sí? Sí, evidentemente y también por la crisis sanitaria que se está pasando, ¿no? Pero se va a hacer todos los esfuerzos para ir con el compromiso de cuidar nuestro medio ambiente. Le agradecemos a la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación. Y con estas imágenes nuevamente nos hacemos eco de la llamada que hace el alcalde de San Matías. Estamos a punto de declararnos en emergencia. Tenemos los recursos, pero así escasos para poder brindar reacción, apagar y evitar una tragedia. La gobernación se está movilizando. Hay bomberos forestales, hay la posibilidad de la instalación ya inmediata en San Ignacio de una estación de bomberos. Hoy hay un sobrevuelo de parte de Defensa Civil, pero definitivamente contra el tiempo, ¿quién puede? ¿Quién puede manejar el clima? Hay estos imponderables, pero debemos hacer algo. Seguimos perdiendo fauna y flora cada año con los incendios. Gracias. 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 Gracias.